¡Al líneo ahí! Quiero que me dé el pelo A ver Veamos si tiene el logo cerrado ¡Oh! ¡Te acercó mucho! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Y Akira! Creo que la Akira venía arrancando de la otra esquina Mi huechita que está aquí ¡Venga, Akira! ¡Venga, mi chiquitita! ¡Qué le pasó! ¡Uuuh! Ya, pásenme por aquí la moneda Yo la recibo ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está la nave! ¡No es mi vida! ¡De nada! ¡Vola a ir! ¡Se volvió tirando! ¡Aquí el paso! ¡Uuuh! ¡Tómatelo todo! ¡Sinvergüenza! ¡Ja, ja! ¡Aquí el paso! ¡Aaah! ¡Cuidado se tiraste la moto! ¡Tira ser a la moto! ¡Aaah! ¡No! ¡Que lo pase, po! ¡No! ¡Cobrido! ¡No! ¡Y lo intentes! ¡Porque va a quedar todo ponche! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Familia loca! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Que no se lo traen! ¡Que no se lo traen! ¡Que no queremos ir al hospital! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buena, buena, buena! ¡Tarán! ¡Bravo! 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 ¡Buena, buena! ¡Vale, vale! ¡Oye, por favor! ¡Muné para la parte de este! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Doré a Carlos Pinto, bueno! ¡Ja, ja, ja!